Buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros, información de último momento que confirmamos a través de Hable Como Habla. Se suspende el Pleno de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia porque no hay consenso. Liberales se reanudan a poner esa firma, a estampar esa firma en la opinión que estará siendo enviada al Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, se convoca al día de mañana a primeras horas para que se reanude esta sesión de Pleno en la Corte Suprema de Justicia con esa opinión que tendrá que enviar estos magistrados hasta el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, se suspende a esta hora de la noche la sesión del Pleno en la Corte Suprema de Justicia. Pablo Gerardo.